Juan Osorio revela que estuvo muy cerca de irse al otro mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La vida de Juan Osorio no es nada fácil. Al día, él tiene que tener tres aplicaciones de insulina. Toma pastillas y cuida de su alimentación. Esa es su fórmula para controlar los niveles de glucosa por la diabetes que padece. Por las noches, Juan Osorio prende un sirio y reza el rosario a la Virgen de Medi-Yori. Pide por su madre de 89 años de edad, su familia y su equipo de trabajo. Juan Osorio ha mencionado que la fe puede mover cualquier obstáculo. Y es que Juan Osorio estuvo en el hospital. Ahora él ya se encuentra en su casa, bastante tranquilo, y escribiendo la nueva historia que va a traer a la pantalla chica, llamada ¿Qué pasa con mi familia? Este aislamiento le ha generado, este aislamiento le ha ayudado bastante para generar conciencia, pues desde antes él ya estaba aislado. Y no precisamente por el malestar que ha estado afectando a todo el mundo. Luego de que Juan Osorio disfrutara completamente el éxito que tuvo la telenovela soltero con hijas, su cuerpo desgraciadamente sufrió una descompensación. Él tuvo una deshidratación interna, lo que lo llevó a estar 5 días hospitalizado. En ese momento comenzó el miedo. Y es que en una entrevista exclusiva para la revista TV y novelas, él mencionó, Yo imaginé lo peor, porque lo único que sabes es que vas a entrar, pero nunca sabes si vas a poder salir. Afortunadamente Juan Osorio salió con el pie derecho, pero esto sin saber que se avecinaba una tremenda inmovilización. En la entrevista Juan Osorio comentó que él llevaba muchos años sin tomar un solo descanso, aproximadamente como 5 años, que por lo tanto este mini retiro le sentó bastante bien. Este aislamiento le ha ayudado bastante, ya que ha hecho muchísimas cosas en su casa, como su jardín, modificar su recámara y estar con sus mascotas. Juan Osorio admitió que ha disfrutado bastante de estos días en general, pero que la verdad tiene mucho miedo. Él mencionó que absolutamente nadie supo, pero que cuando él terminó soltero con hijas, se sintió bastante mal, que hasta le tuvo que llamar a su internista. Al llamarle a su doctora personal, ésta inmediatamente lo hospitalizó. Él menciona que tuvo una descompensación de salud, así que estuvo una semana en el hospital. Él mencionó que tuvo una deshidratación bastante fuerte, debido a todo el estrés al que está sometido. Las responsabilidades que tiene, los cambios de temperatura en Acapulco, ya que él menciona que en la telenovela, él estaba grabando en la playa aproximadamente 37 grados centígrados, para después irse a grabar a un set donde había aire acondicionado. Antes no le dio un aire, él igual menciona que sumándole a esto, él comía cualquier cosa. Que en esos momentos lo único que hace, es llevarse cualquier cosita a la boca. En la entrevista, él contó un poco, acerca de cómo fue el momento en el que él estuvo internado. En la entrevista, él mencionó, en esos días tuve la fortuna de que se me reforzaran las células. Lo de la diabetes ya lo tenía en 450. Juan Osorio comenta que él salió del hospital un viernes. Lo mandaron a su casa a reposar, y de repente se suelta todo el relajo, de este malestar. El famoso productor comenta que desde ese día, él no sale de su casa. Que a este padecimiento, él le tiene tanto miedo como mucho respeto. Él agregó que cree que hay ciclos, y que en algún momento dado, todos nosotros podemos perder la vida. En la entrevista, él también agregó, yo cuando entré tenía muchísimo miedo. Tenía miedo de que mi enfermedad, se hubiera salido de control. Y después, ya dentro del hospital, estuve piense y piense, en los contagios. Siento que a perder la vida no le tengo miedo. Le tengo respeto. Pero a lo que sí le tengo miedo, es el cómo vas a perder la vida. No es lo mismo que te llegue en paz, a que sufras o estés en agonía. Eso sí, me aterra. Por su padecimiento de diabetes, a Juan Osorio en sí, no le dieron algún cuidado especial. Lo mejor que puede hacer, es cuidar su alimentación. Al momento de la entrevista, él mencionó que su parámetro de glucosa, se encontraba entre 120 y 170. Una cosa increíble, que comparando al nivel que tuvo antes, es algo bastante significativo. De igual manera, Juan Osorio ha mencionado, que no ha perdido peso, que se siente bastante bien, y que trata de cuidarse lo más posible. Esto para no caer en algún error. En la entrevista, cuando se le preguntó acerca de sus hijos, él mencionó, Miriam viene una vez por semana a verme. Emilio me dice que quiere venir, pero no está permitido. Él se queda en su casa, y hacemos videollamadas. Hace unos días, estrenamos a nivel mundial, su sencillo danzón. Quedó padrísimo, y le tenemos mucha fe. Por otra parte, Sabrina está estudiando su maestría en Barcelona, pero gracias a Dios, ella se encuentra muy bien. Cuando le preguntaron acerca de su hija, que está viviendo ahora en España, Juan Osorio mencionó, yo me la vivo muy preocupado. De hecho, ella tuvo un cuadro gripal. Su madre y yo estábamos muy desesperados, porque no sabíamos qué hacer. De mi parte, no quería que tomara un avión de regreso, y había que tomar una decisión final, con mucho cuidado, mucho cálculo, y mucha frialdad. Finalmente le pedimos, que se quedara bien encerrada en su casa. Y fue lo mejor. Ahí sigue, encerradita, y adelante con sus estudios. Y es que de hecho, en esta entrevista, Juan Osorio comentó, algo bastante particular de su mamá, la cual tiene 89 años, y aún vive. Sobre ella, él comentó, mi madre me cuenta, que cuando ella era chiquita, le tocó vivir parte de la revolución. Ella me cuenta, que tenían que esconder a las niñas en los túneles, para que no se las llevaran. Y después vino la etapa de la hambruna. A ella la tengo aislada, y se encuentra muy bien. Todo lo que ella me platica, yo se lo platico a mis hijos. Los padres se vuelven como hijos, y de una u otra manera, se repite la situación. Y tienes que vivirlo. Al día de hoy tenemos un padecimiento, que rebasa la ciencia, y simplemente te haces chiquito. Cuando le preguntaron acerca de que si la nueva historia que está escribiendo, sería su despedida, él mencionó, todavía no ha llegado el momento. Estoy esperando 4 o 5 años más, pero sí estoy preparando una retirada con mucha dignidad, y sobre todo para dejar huella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, cuál ha sido la producción que más te ha gustado, que ha hecho Juan Osorio. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que por favor, todavía estamos viviendo en una situación bastante difícil, en la cual te debes de quedar en tu casa. Por favor, no salgas a menos que sea realmente necesario. Lávate muy bien las manos, y mantén la sana distancia. Nos vemos muy pronto. Bye.